Música Atento Olivo, comando, trenes, llama Adelante señor Señor, ahí nos está ingresando por act Un robo de bicicleta, color roja y negra, ni mediaciones Ahí lo tenemos por imagen, subiendo al M12 Copiado comando, estaría yendo hacia la Lucila La Lucila, ¿captó? Copiado, la Lucila Señor, policía en el lugar Música Aprendido, bici recuperada Música 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 Música